Ahora tenemos nota con un jugador actual, profesional, y que no sé si fue figura el sábado, pero... Pegó en el palo. ¿Ayer el gato Herrero lo dio en el podio o no? Lo dio dentro de los cuatro, me parece. ¿En el podio o dentro de los cuatro? Los cuatro, los cuatro. Bueno, yo no estoy muy lejos de lo que decía el gato ayer. Y que de alguna forma hizo su presentación ante los hinchas de Talleres. Fue como una presentación ante los hinchas de Talleres. Sí, porque los hinchas de Talleres... Faltan centrales, faltan centrales. Sí, estoy hablando de Juan Gabriel Rodríguez. Juan Gabriel Rodríguez. Que no es Juancito, para los que somos cordobeses. Y el hijo. No es el famoso... Es la mezcla del padre e hijo. Juancito Rodríguez, periodista de toda la vida de Córdoba. Juan, un gustazo recibirte aquí en Futbolémico de Show Sport en la 101.3. Soy Nery Albornoz, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Hola Nery, buen día, ¿cómo va? Muchas gracias. Bien, Juan. A vos, gracias. Gracias. A vos, a vos. Gracias por estos minutos, por la charla con nosotros. Un placer. No, no, no hay de qué. Bueno. Pasa que no los conoce, por eso no atendió todavía. A cada dos semanas no nos atiende más. Después de esta nota no nos atiende más. No, no nos atiende más. No, pero aparte, Juan, ¿qué podemos hablar? Digo, al margen de lo que ha sido tus primeros partidos y te estás acomodando en Córdoba, fue muy lindo lo del sábado, ¿no? Muy lindo. Sobre todo para ustedes, digo. Sí, 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 sí. Como vos decís, la verdad que fue algo muy lindo que, bueno, pude disfrutar y, por suerte, también el clásico se dio para nosotros. Indudablemente. ¿Cómo estás en Córdoba? ¿Cómo te sentís ya con varios días aquí en la ciudad? Bien, bien, ya me acomodé, mi familia está acá, así que la verdad que estoy bastante contento y, bueno, ya estoy cómodo, por suerte. ¿Es lo que esperabas de...? Porque entiendo que muchos de los chicos que conocés, con los que jugaste, te hablaron del club. Qué sé yo, Comar, bueno, un montón, ¿no? Mac Allister, el propio Piscini, te hablaron del club. Pero digo, ¿es lo que esperabas o hubo algo que por ahí te llamó la atención, te sorprendió? ¿O algo del mismo clásico del otro día que te haya llamado la atención y que por ahí vos no lo esperabas? Sí, no, sí, el club me llamó la atención, la infraestructura que tiene, la verdad que es muy buena, me lo habían dicho, pero uno por ahí no se lo imaginaba tan así. Y sí, obviamente después de vivir el clásico del otro día fue algo muy lindo, la gente, el recibimiento, nada, la verdad que sin palabras. ¿Sabés qué? Unos segundos antes de saludarte, y en charla aquí fuera del micrófono con los compañeros, yo les decía, yo lo recuerdo a Juan jugando varios partidos en Central, lo sigo bastante a Central, y entiendo que era un jugador tenido en cuenta. Mi pregunta es, yo te escuché en la conferencia de prensa, vos más o menos explicaste por qué viniste, lo que te interesó el proyecto y demás, y todo esto que estás contando recién. Pero, ¿por qué te viniste de Central? Yo me imaginaba realmente que vos podías seguir ahí, ¿no? Porque creo que el préstamo tuyo todavía se extendía en Central. Sí, de primera mano la realidad que era seguir, me habían dicho de renovar la directiva que estaba, pero bueno, después de las elecciones ganó otro candidato, y bueno, se ve que ya tenía una idea, y bueno, me dijeron que no se iba a renovar ese préstamo, así que nada, tuve que ir a la defensa a presentarme por contrato. ¿Y cómo se dan los detalles? ¿Cómo te enterás vos? ¿Quién es el que te llama o si llaman a tu representante? ¿Cómo fue, Juan? No, no, la verdad que se comunicó mi representante conmigo, diciéndome que, bueno, que me querían y que había que decidir dentro de todo rápido, así que nada, en el mismo día se decidió y tomé la decisión de venir. Está bien, ¿y otras opciones tenías? ¿Qué otras opciones tenías por ahí? Y bueno, tenía pendiente que no se había dado por cosas de clubes, así que, sí. Mirá vos, independiente, que lo van a enfrentar en la primera fecha. En la primera fecha. Bravo, bravo, complicado arranqué. Digo por lo que significa independiente, ¿no? Por historia. Sí, la verdad que sí, obviamente que este partido sirve en lo anímico, pero bueno, va a ser lindo lo del fin de semana también. ¿Te sentiste bien, Juan, o me equivoco, el sábado? Va, te vimos todos muy confiados, muy firmes. Sí, sí, la verdad que me sentí muy bien y, bueno, también, como dije en algunas notas que di después del partido, los chicos me adaptaron bien y me integraron bastante rápido y eso ayudó a que tenga también confianza a la hora de jugar. Que Benavides no sea central. Yo hasta donde sé, no lo recuerdo, en Estudiantes de Río Cuarto, digo, sí, no me acuerdo, en Arsenal creo que estuvo. No recuerdo haberlo visto jugando de marcador central. Que Benavides sea lateral. ¿Qué significó o qué significa para un jugador como vos, para un 6? Es decir, ¿tenés atenciones especiales para darle una mano a tu compañero o es lo mismo? ¿Confías en lo que él puede llegar a hacer? ¿Cómo fue el sábado? No, no, la verdad que uno le puede dar alguna que otra indicación siempre y cuando él me lo pida, pero después él se dio mania para jugar y estuvo siempre predispuesto y creo que lo hizo excelente, entonces no llegué ni creo que ni a darle ninguna indicación. Juan Matías, juez, te saluda. Vos sabés que analizando el partido, ayer tratábamos de analizar el clásico, veíamos, bueno, la diferencia sobre todo de velocidad de un equipo a otro y además, ¿cómo trabajaron ustedes en una defensa que de alguna manera, como Marc Caneri, tenía algún parche, sobre todo en la posición? ¿Cómo fue enfrentar, digamos, a uno de los delanteros que viene de la B, pero que va a jugar en primera, como Pablo Egetti, y que daba la sensación que podía complicarlo? Y creo que lo hicieron muy bien ustedes, que fue una muy buena prueba. Sí, sí, obviamente lo entrenamos en la semana, sabíamos las formas de ellos y sabíamos que Pablo era muy peligroso dentro del área y, bueno, había que tener concentraciones cada vez que esté por tirar un centro, bueno, los compañeros de ellos y, bueno, creo que lo hicimos muy bien y creo que en ese sentido no corrimos riesgo. Claro, cuando hablas de los centros, Juan, Egetti tiene, uno lo ve de afuera, ¿no? No ha sido jugador, pero lo ves y te das cuenta, ¿no? Un tipo que tiene, bueno, aparte de la experiencia que él tiene, tiene todas las mañas, tiene toda la habilidad para moverse dentro del área. Imagino en el cuerpo a cuerpo con los defensores, en este caso con vos o con el otro central. Es un tipo muy hábil en sus movimientos adentro del área. Y la verdad que destaco lo que dice mi compañero. Ustedes, me parece, lo resolvieron bastante bien. Digo, no es fácil marcar un delantero así, que encima sabés que tiene gol, que la que toca va adentro. Sí, sí, más sabiendo que, bueno, él venía con mucha confianza del torneo anterior y, bueno, teníamos que mantenernos concentrados para no darle de comer nosotros, porque, bueno, sabíamos que si estábamos concentrados podíamos también terminar un poco el juego de ellos. Y ante el desafío este de jugar un clásico, que lo jugaron, lo ganaron, y hablo de un desafío personal tuyo, ¿entendiste, digamos, que el partido de Tadere era, para vos, digo, muy importante, para mostrarle al técnico que podía ser titular frente a Independiente? Sí, obviamente uno viene a sumar acá y a estar predispuesto para todo. Y, bueno, yo, como lo dije en la nota, había llegado para estar predispuesto y que si el técnico necesitaba ponerme iba a estar. Entonces, obviamente, que aprovechar esa oportunidad era bueno y no dejarla pasar para, bueno, para correr después del torneo también. Vos integraste muchos equipos de Primera División y, bueno, sabés que se habla mucho en estos talleres de que hay superpoblación, por ahí mucho oferta en cuanto a medio campo y adelante de la delantera, pero no así la defensa, ya que se han ido jugadores fundamentales o pilares o titulares en la temporada pasada, como fueron Catalán, Rafa Pérez y Enzo Díaz. Vos llegás a un esquema de defensivo nuevo. ¿Hace falta refuerzo? ¿Están bien ahora? ¿Cómo lo ves vos desde adentro? Sí, seguramente, bueno, es consciente que se fueron muchos chicos y chicos que por ahí venían haciendo el titular. Pero, bueno, yo creo que, obviamente, el técnico debe saber si faltan refuerzos o no. Creo que no estaría bueno que yo lo diga. Pero, nada, yo veo el equipo muy bien. Obviamente, el otro día también se vio bien. Más allá de que el Chaco lo hizo en una posición que no es la de él, creo que lo hizo excelente, como dije, y bueno, eso debería por ahí decirlo un poco más, Javier. En algún momento, y vuelvo al partido del sábado, Juan, yo recuerdo los primeros minutos en donde Belgrano los apretó, incluso les llegó casi hasta abajo del arco, pero también recuerdo las formas en las que intentó atacar Belgrano, que fue con Vegetti solo, en gran parte del partido. Por momentos lo veía Ulises Sánchez, que trataba de acompañarlo y meterse entre medio de ustedes dos para complicar. Y en el segundo tiempo, con sus bieles, ¿no? Ya otro delantero también, como para jugar con dos puntas. ¿En algún momento del partido a ustedes se les complicó en la marca? ¿Fue más difícil? ¿Qué movimiento de todos esos de Belgrano fue lo que más le generó, no sé si complicaciones, pero cierta incertidumbre, incomodidad a ustedes en la defensa, digo? Sí, obviamente que, bueno, ellos arrancaron un poco agresivo hasta que nosotros nos pudimos acomodar y creo que después fue claro el partido para nosotros, pero en el segundo tiempo también sabíamos que iban a salir con todo y que iban a hacer cambios, iban a poner delanteros. Pero nada, nosotros también cambiamos un poco el esquema táctico y pusimos línea de cinco y creo que no, que no, no corrimos mucho riego, por ahí alguna que otra jugada que quedaba un medio mal parado, pero porque fue una jugada rápida, pero no, después la verdad que estuvimos bastante bien y bueno, eso es bueno. ¿Nos ilusiona el potencial que tienen adelante? Uno ve a Busto, Santos, Garro, Piscini, que comenzó muy bien, jugó un muy buen partido. Tiene que volver Girotti. Girotti que está esperando por la lesión. ¿Nos ilusiona eso? Sí, obviamente, obviamente, bueno, si se pone a mirar para adelante, hay un equipo muy bueno. Bueno, después va a depender de nosotros a la hora de jugar y armar un buen equipo, pero sí, obviamente, que aún no se ilusiona. A tu edad de 28 años, y digo, uno ve las noticias de tarde de los últimos tres años con respecto a la venta de jugadores, a la salida de jugadores, a las oportunidades. Enzo Díaz está por jugar en River, ¿no? Pero digo, un jugador de 28 años que uno intenta, digo, a esta edad, buscar la posibilidad de avanzar, de seguir avanzando en la carrera. Y no te voy a hablar de una venta, todavía ni siquiera jugó un partido oficial con Talleres. Pero eso, ¿el jugador lo sabe cuando viene la institución que en el último año ha tenido mucha venta a Talleres? Sí, obviamente, creo que uno lo sabe. Más allá de eso, también uno busca venir a jugar a un club grande como Talleres. Creo que no dejar pasar esa oportunidad porque es algo bueno. Y después, si viene una futura venta, como vos decís, es excelente. Pero bueno, creo que eso es muy a futuro. Bueno, Juan, gracias por estos minutos. Te agradecemos que sea realmente lo mejor. han tenido, de alguna forma, si bien jugaron un par de partidos amistosos antes, visteis como que quedó para Córdoba que el arranque y la presentación de todo fue el sábado ante Belgrano. Y la verdad que para ustedes no pudo ser mejor. Un clásico, perdóname, un clásico caliente, pero bueno, Juan, digo, por las declaraciones, por lo que pasó, me imagino que eso es normal, ¿no? Digo, vos venís de jugar del clásico rosarino. O sea, no es, viste, nada del otro mundo. Yo creo que no es nada esto al lado de lo que se juega en Rosario. Son clásicos, se juegan así, Juan, no entiendo. Sí, 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 son partidos especiales y la verdad que no son amistosos. Es muy difícil tomárselo como un amistoso. Pero sí, obviamente, para uno, uno lo quiere ganar y lo juega con todo. Entonces, nada, por suerte, se nos dio a nosotros. Aparte, también, Juan, hasta el partido con el otro día, la preocupación del hinche de Talleres era, no tenemos centrales. Era así. Sí, claro. Fue el partido el otro día de quién lo va a acompañar a Rodríguez. O sea, eso también dio tranquilidad al mismo hincha de Talleres. Bueno, eso bueno, entonces, sí, sí. Fue esta impresión mucho mejor, entonces, espero, espero seguir así. ¿Vos habías compartido con alguno de tus compañeros plantel, Piscini, ¿habías jugado en algún momento con defensa o no dejaste jugar con Piscini? Sí, sí, jugué con Piscini, jugué con Fran Álvarez en San Martín de San Juan. Ah, con Álvarez, sí, que está esperando. ¿No llegó? ¿Iba a ser titular el otro día y iba a jugar con vos? Sí, 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 al parecer sí, pero bueno, tuvo una lesión y no llegó. Juan, que sea lo mejor de tu estadía en Córdoba. ¿Préstamo con opción es? ¿Digo bien? Sí, con opción. Con opción. Bueno, veremos qué será de tu futuro en Córdoba. Felicitaciones de nuevo por el triunfo del otro día y particularmente por tu actuación, por tu actuación. Que sea lo mejor. Gracias por estos minutos. No, muchas gracias a vos y bueno, ojalá, ojalá tengamos suerte. Muchas gracias. Ojalá. Un abrazo grande, Juan. Juan Gabriel Rodríguez. Bueno, muy bien. Marcador central, lo decías vos, 28 años. Sí, tipo con experiencia en primera división y que jugó bien. Con muchos partidos en el lomo, en central, yo lo recuerdo, yo lo recuerdo. Nadie lo tenía, el lincha, el lincha no lo tenía. No. Sé que me acuerdo de él un partidazo de él en la bombonera, no hace mucho tiempo. Un Boca central, no me acuerdo, la fecha no importa, pero no hace mucho. Un partidazo, jugó un partidazo en la bombonera y lo he visto varias veces. No tengo mucho presente lo de él en defensa, pero me acuerdo que fue un jugador importante en defensa. Sí, básicamente lo que marcaba Fernando en el tema de lo que se preguntaba el lincha, esto de che, se fue catalán, che, se fue Pérez y ante, quizás cuando llega el nombre de él como un nombre más. Entonces, juega un muy buen partido frente a Belgrano, da la sensación. En los hinchas, Matías, y en nosotros los periodistas también. No, no, no. A ver, pará, seamos buenos también. No, no. Seamos buenos, pues yo quiero ser congruente con mi discurso de siempre, que a ustedes se les va la vida. Sí, sí, en el partido amistoso se les va la vida. Se le hace que vos le das poco valor. A ustedes se les va la vida. No, no sé si poco valor. Pero no jugó contra... Pero ustedes le dan demasiado valor a un amistoso. Porque no jugó contra cualquiera. Sí. No, no, no. Enfrentó a Pablo Vegetti. No, no, no. Lo hizo muy bien. No, no pasa por ahí. Pasa por... No, no. Pasa por otro lado mi análisis. Pero bueno, está el gato ahora. Me olvidé, me hiciste olvidar lo que quería decir. Gato, gato querido. ¿Cómo le va, maestro? ¿Qué dice? Buen día. Te olvidaste hoy en el 7 y media también. Se estaba... No olvido hoy. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Gatito querido, ¿cómo le va, crack? Todo tranquilo, todo tranquilo. La verdad que tranquilo ahora porque me parece que la tranquilidad de los hinchas por este mercado de pase que empieza a tomar un color totalmente diferente hasta lo que era la semana pasada, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado todo? Me acordé... Perdona, Gato, ahí nos metemos. Me acordé lo que quise decir, lo que quería decir. Digo, porque como... Tampoco ponderemos demasiado lo de Juan Rodríguez porque el otro... Vos decís contra Vegetti, no es contra... Sí, bueno, pero atacó Vegetti solo. Sí, sí, sí. Solo contra el mundo. Vegetti puede ser un gran delantero. Solo contra el mundo. Pero si ataca a Vegetti contra cuatro defensores, no va a ganar nunca Vegetti. Te manda, te liquida. No va a ganar nunca. Te liquida el defensor. O sea, el sistema defensivo te liquida. Cuatro contra uno. Entonces... Pero no voy a eso. No lo atacaron nunca hasta ayeres del otro día. Entonces, no digamos, viste, Juan Rodríguez... No, pero lo que sí te digo... Un animal, no. No, pero es un tipo de... No es un tipo de 20 años. Es un tipo de 28 años. Sí. Y que viene a jugar. Viene a jugar. Ya jugó y va a ser titular del Frente Independiente el sábado. Eso no te lo discuto. Sí, sí. Claro que vino a jugar. Solucionas un problema. Después, el jugador del Frente Independiente se juega mal. Tres partidos más mal. Bueno, también tenés que ganar. Tiene pocos jugadores talleres en ese lugar. Pero por ahora, él se ganó la titularidad. Es el titular. Vuelvo contigo, Gatito. Vuelvo contigo. No, decía Nelly que la cuestión... Bueno, hablando de Rodríguez, es uno de los jugadores que se dio como refuerzo. Conocido con Matías para jugar, porque no hay ningún pide, ninguna apuesta. Si uno ya tiene un recorrido y es un jugador de primera. Lo que entiendo ahora es que la sensación, muchachos, es que el mercado de pasos y partaderes, cuando se oficialicen los últimos dos nombres, creo que tiene un color que entusiasma por el lado de Borja Arena. Y entonces, ¿qué podemos decir? En el caso de que se concreten las llegadas que prácticamente estarían, que ahora nos vas a comentar vos, Gato, de cuáles son los nombres que están a nada de firmar, ¿es la misma historia de siempre? Sobre el final del mercado de pasos llegan los refuerzos y no le podemos decir más nada. Y entonces no le decimos y levantamos la bandera de perdón fácil. Viene a jugar, viene a jugar. Para mí es mejor historia que siempre, no es la misma historia que siempre. No es la misma historia de siempre. Es mejor esta, porque ahora está trayendo titulares. Antes, sobre mi cierre,